suena algo en tu computador pero me escuchas ay ya voy a ponerme en mis audífonos en la grabación te vas a dar cuenta que estaba un sonido, un ruido de interferencia ahí me escuchas? si ahí ya ahí tienes el video listo oh no es de ellos pero había mucha gente que buena portada si, si, si oye espérate que me perdí esa parte merecen más vistas que 800 que bonita imagen la de la cámara si es buena, es la cámara que yo compré me tienes que pasar el dato el dato de como se llama la cámara ven no puede ser yo quiero tener la cola que tiene ella esta quien? ella yo soy muy detallista yo también yo también quiero su cola obvio, obvio una mujer quiere, quiere obvio si te entiendo yo quisiera tenerla siempre puedes apagarlo está bien es suficiente mostrando se ve como mucho confelado es mi punto o sea no no funciona igual como tú estás viendo el video solo en tu compo ¿entiendes? si te entiendo ya pero si me da ganas de ir a Colombia ver este video obvio obvio además que bueno tú ya has venido y sabes cómo es y no solamente eso ya me voy otra vez en agosto entonces en agosto en agosto llegas llegas a Medellín ¿sí? sí ¿y qué planes tienes para cuando llegues? ¿qué vas a hacer? ¿dónde te vas a quedar? ¿con quién? no sé mi amiga va a ayudarme a tener un apartamento como algo más voy a vivir como colombiano esta vez en la pobreza ¿como colombiano? oye ¿cómo así que en la pobreza? no, no, no no todos somos pobres no, yo sé pero es como es otro nivel como yo necesito vivir esta vez porque me voy con menos dinero y o sea no tenía mucho tiempo de ahorrar dinero como cuatro o cinco meses ¿cierto? yo tenía casi cero pero entonces pero he hecho calculaciones etcétera ¿no? entonces voy a quedarme o sea el dinero debe ser suficiente por al menos seis meses pero mi idea no es regresar yo quiero quedarme entonces voy a intentar enseñar clases hacer contenido voy a todos los eventos encontrar estudiantes clientes entonces eso es el plan ¿como qué tipo de eventos? esos intercambios ¿no? es el lugar perfecto si quieres estudiantes ¿no? no sabía ese tip bueno qué bueno saberlo y lo otro tú ya no piensas volver a donde estás entonces ¿qué va a pasar con todas tus cosas? ¿cuáles cosas? ¿en mi apartamento? ¿aquí? sí no yo voy a alquilar mi apartamento a otra persona pero es como y lo alquilas así ya amoblado o sea con los muebles la cama todo sí entonces yo soy muy curiosa cuando llegues aquí ¿tienes que comprar todo o vas a alquilar algo apoblado también? vamos a hacer eso esta vez creo porque incluso si hay un costo pero yo voy a yo voy a vivir como un vagabundo literalmente solamente voy a comprar una cama como un escritorio cuando las chicas llegan van a van a regresar en la puerta o sea así no voy a no voy a entrar a esta casa ni siquiera es suficiente para los vagabundos afuera pero eso es pensado inicialmente porque ya después de un tiempo me imagino que vas a querer vivir un poco mejor ¿no? pues no sabemos o sea tengo que vivir con o sea menos caro y ver qué pasa ¿no? si yo puedo tener ingresos ¿no? entonces es más por eso y si alquilas como sin muebles es mucho más barato puedes encontrar algo por 350 40 dólares 400 dólares algo así ¿no? en una buena zona entonces voy a intentar eso y mi amiga va a firmar el contrato va a decir que vamos a vivir dos personas y es mi novio es extranjero pero no somos novios obviamente pero me va a ayudar oye esa amiga no recuerdo cómo la conociste cómo de hecho fue en Tinder una de las pocas buenas chicas en Tinder en Colombia o sea en Medellín pocas buenas pocas buenas pero en Medellín o sea la clase de las chicas es muy baja o sea hay excepciones he conocido algunas pero hay 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 chicas muy malas ahí yo diría y también hay como chicas que están con los crímenes ¿no? y roban hombres etcétera entonces cuando tú mencionas chicas malas te refieres a ese tipo de cosas que buscan como víctimas para robarlos para sí o sea solamente como de mala clase ¿no? o sea que no tienen buenos valores o sea muchas veces esos tipos de chicas no diría que son todos porque la amiga que yo tengo conocí ahí ¿no? entonces hay excepciones pero específicamente en Medellín Tinder no es una buena aplicación ¿y por qué no filtraste por Bogotá? no sé yo creo que usé unas veces en Bumble donde salen muy feitas pero yo nunca fui ahí entonces fue más pero es como depende mucho del país como en Brasil Tinder funciona mucho mejor es totalmente chicas normales o sea pero es muy diferente en Colombia y Brasil es mi experiencia Peter yo quiero utilizar esa aplicación me da mucha curiosidad porque todo el mundo me habla bueno todo el mundo me refiero a mis estudiantes aquí digamos que mi círculo social mis amigas o amigos no utilizan esas aplicaciones nosotros conocemos gente de manera natural saliendo saliendo y presentando hace hace 15 días más o menos hace dos semanas conocí a a tres personas nuevas me las presentó una amiga eran tres muchachos con los que ella trabaja así es que yo conozco gente saliendo y digamos compartiendo un rato estábamos nosotras que hicimos estábamos viendo un partido de Colombia y después de eso nos fuimos a encontrar con ellos pero cuando me hablan de aplicaciones de estas me causa mucha curiosidad porque yo puedo conocer gente de forma natural pero aquí en mi país y ni siquiera en otra ciudad en Bogotá ya en Medellín pocas buenas pocas buenas pero en Medellín o sea la clase de las chicas es muy baja o sea hay excepciones he conocido algunas pero hay 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 chicas muy malas yo diría y también hay como chicas que están con los crímenes ¿no? y roban hombres etcétera entonces cuando tú mencionas chicas malas te refieres a ese tipo de cosas que buscan como víctimas para robarlos para sí o sea solamente como de mala clase ¿no? o sea que no tienen buenos valores o sea muchas veces esos tipos de chicas no diría que son todos porque la amiga que yo tengo conocí ahí ¿no? entonces hay excepciones pero específicamente en Medellín Tinder no es una buena aplicación ¿y por qué no filtraste por Bogotá? no sé creo que usé unas veces en Bumble donde salen muy feitas pero yo nunca fui ahí entonces fue más pero es como depende mucho del país como en Brasil Tinder funciona mucho mejor es totalmente chicas normales o sea pero es muy diferente en Colombia y Brasil es mi experiencia por ejemplo Peter yo quiero utilizar esa aplicación me da mucha curiosidad porque todo el mundo me habla bueno todo el mundo me refiero a mis estudiantes aquí digamos que mi círculo social mis amigas o amigos no utilizan esas aplicaciones nosotros nosotros conocemos gente de manera natural saliendo saliendo y presentando hace hace 15 días más o menos hace dos semanas conocí a tres personas nuevas me las presentó una amiga eran tres muchachos con los que ella trabaja así es que yo conozco gente saliendo y digamos compartiendo un rato estábamos nosotras que hicimos estábamos viendo un partido de Colombia y después de eso nos fuimos a encontrar con ellos pero cuando me hablan de aplicaciones de estas me causa mucha curiosidad porque yo puedo conocer gente de forma natural pero aquí en mi país y ni siquiera en otra ciudad en Bogotá ya lo que pasa con esas aplicaciones es que yo puedo conocer personas de todo el mundo de cualquier parte del mundo eso es lo que me parece interesante ahora mi pregunta bueno ¿por qué? porque pues yo solo conozco personas de otros países por la plataforma por el toque trabajando dando clases y ya pero nunca con el fin de conocer como para tener una amistad una relación no simplemente yo soy tutora enseño y ya estas aplicaciones las personas van directo a lo que van a conocer gente a no sé amigas amigos quizás tener una relación no sé pero mi pregunta es ¿esas aplicaciones son gratuitas o si tú pagas tienes mejores beneficios o cómo se usan? o sea sí son gratuitas pero son limitadas al menos funcionan mucho mejor por las mujeres porque una mujer ni siquiera necesita como hacer swipe mucho porque va a tener match cada una casi ¿no? pero para un hombre es mucho más difícil entonces a veces es necesario para los hombres comprar en en Colombia es como no es tan necesario recibes mucho más matches como un hombre yo diría pero como aquí es como un cementerio ¿cómo se llama? un sacrófago literalmente en Svecia por ejemplo entonces sí ¿es que es esa palabra? como es muerto no hay mucha vida entonces si no apagas tiene como un limitado con swipes que puedes hacer ¿no? pero yo diría que es una pérdida del tiempo y es solamente o sea Tinder cobra más y más y es como realmente fue una buena aplicación al inicio pero hoy en día especialmente no recomiendo nadie usarla especialmente en Medellín en Medellín no sin duda pero bueno si es mi caso y yo quiero utilizarla para conocer personas como hacia no sé hacia otros lugares del mundo como Europa Países Bajos sí 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 pero tienes que pagar tienes que pagar para cambiar la locación o sea que yo sólo conocería gente de dónde gratuitamente de dónde sería en tu locación ay no qué pereza no pues eso es lo más natural no lo más natural por eso te digo lo más natural es aprovechar esas aplicaciones para conocer gente que tú no puedes conocer en tu país sí entiendo por allá lejos quieres extranjeros un japonés un ruso un un quieres hombres femeninos entonces un japonés ay no qué rica no pero a eso me refiero como gente ya de otro lado con otras costumbres otra cultura otro idioma sí diferente ay yo soy mamá de los colombianos no no es por hablar mal de ellos yo voy a generalizar porque no todos son iguales sí de pronto se salva uno dos o tres hombres de pronto pero en general tienen un perfil muy machista sí muy dominantes y y lastimosamente en en estos momentos están disparadas las cifras a nivel estadístico digamos acá en Colombia de de casos de feminicidios y de maltrato intrafamiliar o sea no son personas no son delincuentes los que terminan matando a las mujeres sino que lastimosamente son las parejas o exparejas hombres quienes maltratan a la mujer no estoy diciendo que todos no es así hay excepciones pero lastimosamente los hombres tienen un perfil como así ¿no? como como machista no sé como no sé ya estoy cansada de los hombres de Colombia sí entiendo no sé cómo funciona y tienes que probarlo entonces pero hay otra que se llama Bumble eso para mí no lo he escuchado eso hay menos gente pero es como son más serios hay menos prepagos etcétera ¿no? también como como hombre hay mucho de eso en Medellín o sea el 50% son prepagos o semi prepagos o delincuentes o sea no es por eso es como un pérdida de tiempo cuando tú como hombre solamente tienes que literalmente si no eres tan feo y puedes hablar español y eres como puedes hablar un poco con las chicas no es difícil tener un número o sea en Colombia yo pienso entonces solamente hay que hacerlo y tienes una mejor idea quién la persona es ¿no? más que usar Tindo porque para mí perder de tiempo fue ha sido una pérdida de tiempo en Colombia entonces yo ni siquiera voy a usar si usarlo esta vez porque voy a eventos hay chicas en la calle hola sí o lo más natural sería pues que yo me fuera a un país donde yo quisiera conocer al amor de mi vida un ejemplo irme hasta allá y esperar a que me caiga del cielo algo así oye pero bueno tú ya no sigues utilizando Tinder acá no ya no todas las personas que conoces de ahora en adelante van a ser de forma natural saliendo socializando conociendo sí sí exacto alquilar estando acá si cuando te vengas aún no lo has alquilado o es fácil no o sea mi amiga tiene que hacerlo antes ¿no? entonces y el tuyo allá donde tú vives sí voy a empezar buscar eso la próxima semana mi madre va a ayudarme a limpiar un poco y voy a tomar unas fotos y después voy a hacer como un anuncio y ya sí ¿dónde lo publicas? ¿por cuál medio? no es como no la conoces es como es como nacional como local sí también se puede usar grupos en Facebook lo he usado también pero es como voy a intentar otra plataforma esta vez porque es como es mucho trabajo encontrar como una persona normal están interesados hablan mucho o tienen como preguntas totalmente idioticas es como si aprendas rápido que la humildad no hay mucha esperanza ¿no? entonces eso este proceso me molesta cada vez en serio y personas que sean cumplidas con los pagos ¿no? porque ay Dios hay personas que se demoran mucho en pagar no sé cómo sea eso pero sería mejor si tú puedes hacer o alguna aplicación para que haga como un débito automático o sea como para yo siempre pide un depósito un alquiler un mes de alquiler antes entonces antes que venga la persona tiene que pagar un alquiler un mes y un depósito entonces hay dos directamente y con eso tiene un poco de dinero para el valor de tus muebles y todo eso ¿no? bueno y entonces aquí te vienes sin nada y te vas a dormir en un colchón sí tengo que comprar algo voy a comprar algo usado una cama o algo así no me importa algo con cucarachas voy a dormir con ellas ay yo no te creo yo no te creo no te creo tú tú dices que vas a vivir como pobre pero tu pobreza no va a ser tan pobre estoy segura en comparación como ya vivía antes como un muy muy moderno grande de dos habitaciones un minuto caminando a toda la fiesta va a ser definitivamente mi experiencia va a ser mucha diferencia diferente esta vez exacto entonces tienes que cambiar de zona de sector y hacia que lado claro claro ya decidí buscamos en otras zonas que en las comunas si una zona que no que es cerca de poblado o laureles porque también necesito acceso a los eventos ¿no? entonces si hay varias opciones ¿no? laureles en laureles vive una amiga mía que es bonito si siempre estaba allí en laureles ¿pasó algo? no ahora normal otra vez ah bueno porque es que tengo una amiga que vive en Medellín y ella me cuenta como cosas de los sectores de allí los lugares donde puedes encontrar los mejores restaurantes bares todo eso y digamos que la posición socioeconómica de ella está en un nivel medio medio normal no es que sea pobre y me mencionaba esta zona también de laureles entonces por eso te digo en tu mente tú crees que vas a vivir como pobre pero para nosotros acá es una clase media sí pero es como mi forma de bromear un poco pero es como mi estándar en comparación como antes va a ser mucho más bajo como vivir en un lugar sin televisión sin cosas solamente una cama un escritorio con poco lujo o sea no no va a ser algo impresionante sin duda y no puedo gastar mucho al inicio al menos necesito ver que llega un poco fuentes entonces voy a enseñar en línea y buscar estudiantes como tú enseñas en línea por medio de qué plataforma el mismo como eso y no utilizas hay otra no hay otra hay varias sí pero creo que que la 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 de nosotros es la mejor pues en muchas cosas y ahí oye y yo 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 no sé a mí me causa no sé tú ya no vas a volver tú te quieres quedar a vivir aquí o sea ya es tu tu proyecto de vida sí sí entonces en cuanto a tu trabajo que tenías ¿tú renuncias o ya renunciaste? no mi mi contracto o sea no había más días fue como algo temporal ¿no? hasta que medio junio entonces no tenía que renunciar y luego como yo empecé a buscar trabajos y la primera que yo busqué yo fui a una entrevista tenía el trabajo querían darme el trabajo pero yo dije no porque querían darme un salario salario menos que yo tenía entonces yo dije no a la verga con eso yo piense como no eso es como un un signal del Dios que en vez de ser muy pasivo porque mi plan fue oh ahorrar cinco años y no sabes qué pasa en el mundo el mundo va más y más intenso el dólar está muriendo o sea eso es muy claro entonces ahorrar mucho dinero y por cuatro años y después la economía mejor estar en Colombia si el mundo vuelve loca al menos estoy en el lugar donde quiero estar y si yo puedo o sea solamente pagar mis gastos mientras estoy creciendo YouTube etcétera es suficiente bueno para mí claro en el momento pregunta 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 Juan como bueno a tu modo de ver desde tu perspectiva ¿cómo ves el crecimiento de tu canal en este momento? o sea el más grande ya estoy cansado de eso porque no es como no hay vida en lo más grande pero los otros dos hay mucho mucho crecimiento ¿a qué te refieres con que no hay vida? digamos casi no hay vistas sí exacto estoy es como algo pasó creo no sé si es porque he subido diferentes contenidos o si es por YouTube que me dieron como un strike una amenaza durante COVID cuando hablaba qué pasó durante entonces puede ser que han puesto como un límite de las vistas porque es el compartimiento es muy extraño de los videos en este canal puedo subir literalmente el mismo video en otro canal que tiene el 25% de los suscriptores y tiene como 5 veces 10 meses las vistas ¿no? no hay un sentido no hay un sentido entonces tengo los dos una que tengo con mi amiga que ha crecido a 800 algo en 6 meses y hay la otra que yo empecé donde es como el video el link que donde tengo 350 en un mes solamente entonces esta suscriptores sí en un mes literalmente wow oye increíble increíble sí porque yo cuando inicié en youtube pues no tenía nada de conocimiento absoluto nada y tampoco sabía de estrategias o sea nada nada pero ahora pienso abrir otro canal un poco más enfocado con un nicho un canal de maternidad pero la maternidad es muy amplia y yo me centré no me centré en ningún tema en específico entonces yo recibo suscriptores pero no recibo vistas sí porque como el contenido es muy variado lo que le interesa a una mamá a la otra no si me entiendes entonces por eso te digo que quiero apuntarle algo específico como por ejemplo el nicho de la salud la salud y el deporte y el micronicho de la vida fitness ¿no? que son rutinas de ejercicios y tú todos los días vas a ver contenido igual rutina 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 de diferentes partes del cuerpo lo que sea pero son el mismo micronicho el mismo público por eso es que esos videos tienen tantas vistas siempre porque o sea el público objetivo o sea siempre va a ver los videos porque es lo que les gusta ¿sí? si esa persona de ese canal que sube esos videos un día le da por subir un video de cuidado facial seguro que se jode porque no va a tener vistas ¿sí? porque cambia el contenido por eso te digo que probablemente eso fue lo que pasó en tu canal que está muerto o sea que yo creo que mi canal también murió hace mucho y no lo quiero aceptar tengo que hacer tengo que hacer algo tengo que hacer algo de verdad no sé no sé si se pueda revivir un canal no sé si después de creado ya se puede empezar a subir contenido de una sola cosa o ya no sé no sé tú puedes puedes intentar al mismo tiempo que empiezas con otra y subir el mismo contenido por un rato y ver qué pasa ¿no? yo voy a dar el otro canal como seis meses más y después eso si no hay más vida voy a cerrarlo porque en seis meses debo tener dos canales monetizados entonces porque es como si no va y ahora me da 20 dólares al mes 25 este tiempo puedo usar en algo mejor ¿no? enseñar más o lo que sea ¿no? claro claro oye Pete bueno tengo claro que este canal de estos videos tú sales tu rostro sale porque son digamos que lecciones o prácticas de conversación en los en el canal de por ejemplo de Medellín de todas las zonas de la calle tú nunca sales en ningún video hablando de nada ¿cierto? no exacto el otro canal ¿tienes cuántos? ¿tres? ¿subscriptores? no ¿cuántos canales? sí tres que estoy usando yo diría el tercero no lo conozco ¿de qué trata? no hay el más grande hay el clips Colombia con 800 que tengo con una amiga o hay el más pequeño de 380 que yo y sí y el más grande cuál era la temática eso que he tenido todo el tiempo con el donde yo empecé con español y también he subido videos de la calle etcétera ¿no? ah claro porque mezclaste contenido sí ah ok 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 entonces prácticamente tú solo te muestras en este canal y ya bueno que no es tan difícil ¿no? a comparación de por ejemplo en mi caso con mi canal que yo tenía que hacer o tengo que hacer antes una investigación del tema y hablarle a la cámara o sea es un poco más difícil porque tú tienes que saber lo que vas a decir mientras que acá es improvisado es más relajado por eso yo creo que es más rápido subir contenido porque ya queda hecho sí es más rápido como editar de la calle etcétera ¿no? es más fácil y más divertido es por eso yo te dije como el video que hice sobre el do en inglés fue como una locura hacer esos cinco minutos ¿no? entonces no me gusta es muy aburrido y lleva mucho tiempo cuesta mucho tiempo entonces tus proyectos ya están tienes tus canales de YouTube y las clases y sí es el plan no es el plan para empezar y si yo empiezo empiezo como ganar más dinero puedo pagar a alguien que hace más y más del editing tal vez puedo empezar con el proyecto de fitness digamos también bien yo empecé yo hice un poco de videos pero es como en el momento hay mucho que hacer entonces tengo que enfocarme yo creo que hay más sentido enfocarme en la enseñanza en el momento porque es donde puedo encontrar dinero en Medellín entonces es mejor concentrarme en eso para empezar más de perder la atención yo tengo una idea tengo una idea que se me ocurrió porque tú sabes español y tú piensas enseñar inglés ¿verdad? sí también inglés y español listo super super yo supiera inglés estaría ganando mucha más plata seguro porque hay muchas cosas por hacer hay trabajos de traductor de traductor de textos y te pagan un montón de plata por traducir libros novelas tesis ensayos y solo traduciendo sí pero yo no sé inglés entonces me contactaron para hace poco para un trabajo donde me pagaban dos mil euros por traducción no sé de un libro una novela y abrí el archivo y yo no puede ser no entiendo mi papá no entiendo nada o sea yo sé supuestamente en mi mente en mi mente yo no pues yo sé inglés básico ¡ja! cuando fui a leer eso no entendía nada y yo no tuve que rechazar porque yo dije no pero para qué voy a aceptar algo que probablemente y después me puse a pensar yo tan boba hubiera contratado a alguien por ejemplo te contrato a ti y pero dos mil dólares suena como mucho dinero pero una novela sí pero una novela de muchas páginas son muchas 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 horas si contas todas esas horas tal vez no es tanto dinero una novela puede ser cientos de páginas ¿cierto? exacto pero para una persona que sepa dos idiomas por ejemplo que sepa inglés y español simplemente va leyendo la novela y la va traduciendo así rápido como si la estuviera volviendo a escribir ¿no? tienes que hacer lo correcto tienes que hacerlo perfectamente correcto y a veces como hay muchas preguntas que es el correcto no sabes tienes que contactar a otras personas preguntarles o sea no estoy seguro de esta frase es mucho más tiempo puede ser bueno de pronto yo soy muy ambiciosa y positiva seguramente tengo que yo tengo que aprender inglés eso o sea eso es algo que yo necesito yo voy a dar clases grupales cada semana tal vez puedes unirte en instagram voy a hacer como clases en vivo gratuitas super mándame tu perfil y no den una voy a darte mi instagram puedes ver mi video también si quieres claro estaba pensando también en hacer un instagram para subir contenido para personas que quieren aprender español ¿sí? y ahí mismo los puedo llevar a italking ¿no? sería una buena estrategia o clases privadas también está en el chat a verlo voy a ir al baño ¿vas a ir al baño? sí, gracias voy a molestar a todos en los eventos oye, sígueme en instagram oye, voy a claro ya, te sigo oye no dejes morir la cuenta ¿no? si tú ¿hace cuánto la creaste? como hace unos días una semana pero no he puesto un trabajo todavía solamente sube este video entonces es más por más tarde solamente quiero unos videos con muy buena calidad entonces estoy contento con el video porque hice bueno en youtube puedes subir más de mierda ¿no? o sea como no malas pero puedes poner contenido más como en la cantidad es más importante ahí para tener contenido todo el tiempo pero si es tu cuenta en instagram donde vas a vender cosas hay que ser de más calidad allí creo en el video